Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Guadalajara, detuvieron la noche del pasado miércoles a un varón como presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda unifamiliar ubicada en una céntrica calle de la capital. El arrestado, que ya contaba con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, fue interceptado cuando trataba de huir del lugar. La llamada de un vecino, que presenció los hechos alertando del robo, movilizó a varios agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, que se desplazaron de manera inmediata hasta el lugar de los hechos. Tras entrevistarse con el testigo, establecieron un dispositivo conjunto para localizar al presunto autor de los hechos. Poco después, y gracias a una coordinación, se logró detener a este varón justo cuando trataba de huir a través de los patios colindantes a la vivienda a la que había accedido. Para combatir este tipo de delitos contra el patrimonio, la Policía Nacional de Guadalajara establece regularmente y de forma habitual planes operativos de prevención, además de coordinarse con la policía local. Por otro lado, la colaboración ciudadana resulta una herramienta muy valiosa, puesto que son los ciudadanos quienes, a través del 091, pueden alertar directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad de que se está produciendo un delito de estas características.